Con la finalidad de brindar herramientas a los niños, jóvenes y adultos para poder desenvolverse en el campo de la tecnología, la Biblioteca Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en la Torre Roja de la Unidad Habitacional Santa Bárbara, lleva a cabo cursos de computación gratuitos. Quienes asistan a este curso podrán aprender desde los componentes de la computadora hasta la paquetería de office. Es importante porque yo creo que ya se ha visto que la tecnología va avanzando y ahora ya es un cajón. Hay niños que llevan tabletas y les das una herramienta para que hacerles más facilitar para ellas la vida y las cuestiones de clases y trabajo. Y se me hace muy importante para las personas que tienen el rezago educacional para que puedan actualizarse y ayudar a sus hijos y puedan estar al pendiente de lo que hacen los niños ahora en hoy en día. Hasta el momento, en este curso se han registrado alrededor de 50 alumnos. Pues fíjate que si no sirven de ayuda, en mi caso, estoy tratando de actualizarme en los programas que ya había manejado. Son muy prácticos, son teóricos y son más que nada en un buen ambiente. Nos ha ayudado porque podemos empezar a conocer y hacer uso de la tecnología, que no nada más es para los jóvenes. Podemos nosotros revisar muchas de las cosas que hasta hace unos días no estaban a nuestro alcance por el desconocimiento. Y ahora ya nos tenemos que actualizar por las manos para poder apoyar a nuestros hijos. Muy buenos porque hay mucha gente que no está más actualizada y eso nos está sirviendo mucho. Y a ver si así podemos lograr obtener un empleo. Para poder ingresar al curso de computación gratuito, es necesario tener de 8 a 60 años de edad y registrarse en la Dirección de Educación de Ixtapaluca, ubicada en calle Francisco Villa Sin Número, en la colonia Centro, donde antes era el Issste 2000. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.